¿Quieres aprender a usar a Pyke y dejar de sufrir en las ranks? No te pierdas de este video. Antes de lanzarnos a probar a Pyke en las ranks, tenemos que entender sus habilidades. Comencemos con la pasiva. Don de los ahogados. Cuando Pyke se oculta de enemigos, regenera el daño que ha recibido recientemente de otros campeones. Pyke tampoco puede obtener vida máxima, y en vez de eso, obtiene daño de ataque adicional. Primera habilidad, Monda Hueso. Pyke apuñala a un enemigo frente a él, o jala a un enemigo hacia él. Esta habilidad es su mejor arma para desposicionar objetivos clave. Tiene mucho alcance y puedes también hacer que los campeones enemigos crucen el relieve del mapa. Segunda habilidad, Aguas Espectrales. Pyke entra en camuflaje y obtiene mucha velocidad de movimiento que decae con el tiempo. Esta será tu mejor herramienta para hacer roaming a otras líneas, o incluso llegar a tu misma línea para tomar al ADC o soporte mal posicionado. Tercera habilidad, Corriente Fantasma. Pyke se desplaza y deja atrás un fantasma que regresará a él, lo que aturde a los campeones enemigos a su paso. Esta habilidad es tanto ofensiva como defensiva. Podrás continuar tu combo e inmovilizar a tus oponentes, pero también con ella podrás escapar ya que dejarás paralizados a todos aquellos que te estén siguiendo. Y también podrás cruzar tu mismo el relieve. Y por último, pero no menos importante, tu definitiva. De lo profundo. Pyke se teletransporta y ejecuta a sus enemigos con poca vida, lo que le permite lanzar este hechizo otra vez y le otorga oro adicional al aliado que lo asista. Orden de habilidades. Aquí te dejo la tabla del orden de habilidades de Pyke. La primera habilidad a maxear debe ser el gancho. Con esto aseguras tener una mayor oportunidad de alcanzar a objetivos clave. Enseguida se maxeará la tercera habilidad para darle más capacidad ofensiva y defensiva. Y por último, maxearás la segunda habilidad. Recuerda, la definitiva se maxeará cada vez que esté disponible la mejora de habilidad. Las ventajas de Pyke son las siguientes. Si Pyke consigue el nivel 2 antes que los rivales, obtendrá mucha fortaleza para sacar kills temprana. Pyke es un campeón con mucha movilidad gracias a su segunda y tercera habilidad. Esto le permite escapar de situaciones de peligro muy fácilmente. Pyke es uno de los campeones que más consigue en oro gracias a su definitiva, que le da oro extra. La definitiva de Pyke es una habilidad de ejecución, la cual puede ser un recurso muy útil en las teamfights. Ya que puedes matar a los enemigos cuando apenas tengan vida e intenten escapar. Ahora, las desventajas. Pyke es un campeón difícil de perfeccionar, mecánicamente hablando. Llevarlo a rank sin la práctica suficiente será regalar partidas a los enemigos. Desafortunadamente, Pyke no tiene nada que ofrecer cuando su gancho está en enfriamiento. Fallar esta habilidad será devastador para ti y tendrás que jugar seguro hasta que salga esta habilidad del enfriamiento. Trata de acercarte a los enemigos y hacerles creer que entrarás con todo para obligarlos a gastar habilidades o dasheos y ahora sí puedas tirar tu gancho más cómodamente. Enfrentamientos favorables y counter. Antes de comenzar, te recomiendo que veas mi guía general de counters de soporte. Te dejo por aquí el video para que le des un vistazo y así puedas entender mejor lo siguiente. Pyke tiene como categoría principal la categoría de engage. Y a diferencia de otros campeones de engage, su conjunto de habilidades apenas le dan algo de fuerza para hacer la función de peel. Entonces, estos son los enfrentamientos favorables y counters de Pyke. Están ordenados por eficacia. En los enfrentamientos favorables tenemos que Pyke es fuerte contra campeones como Karma, Seraphine, Leona, Lux, Soraka, Zona, Brandt, Yumi, Alistar y Blitzcrank. Mientras que sus principales counters son Yana, Brom, Morgana, Rakan, Thresh, Nautilus y Lulu. Vayamos ahora con los combos. Este es el combo más difícil de Pyke. Este combo sirve para inmovilizar a varios objetivos a la vez. Comienza con tu dash sobre tu primer objetivo y después tira la definitiva detrás de otro. Continúa lanzando el flash sobre el tercer objetivo para así extender aún más el CC de tu tercera habilidad. Segundo combo. Este combo de Pyke sirve para conectar todas tus habilidades de daño de golpe. Comienza con el dash de la tercera, enseguida tira la definitiva seguido por el gancho. Después tira una ráfaga de tres básicos para acabar con tu rival. Mejores sinergias con Pyke. Pyke es un campeón de iniciación con mucho CC. Siempre buscará ir al frente, por lo tanto los ADC con buen early y que suelan ir al frente será lo mejor para acompañar a Pyke. Algunos ADC son Draven, Saiya, Lucian, Tristana, Caitlyn, Corki e Israel. Ahora las peores sinergias con Pyke. Los ADC con poca movilidad o que sean de late game son lo peor que puedes llevar con Pyke. Algunos ejemplos son Jhin, Miss Fortune, Varus, Ashi, Bane y Jhin. Vayamos con los objetos. Aquí tenemos la build que recomiendo con Pyke. Primero vamos con los dos core items. El primer core item es la espada fantasma de Jhon. Este objeto es prioritario por dos razones. La primera es que es un objeto que te otorga daño para un campeón asesino como Pyke. Y reducción de enfriamiento lo cual es vital en Pyke para poder seguir dando pelea. Además este objeto te da penetración de armadura para escalar con las pasivas de Pyke. Y también genera cargas de impulso que te dan velocidad de movimiento y velocidad de ataque. El segundo objeto core es la hoja crepuscular de Dractar. Este objeto te dará más daño y aceleración de habilidad. Pero lo más importante, la pasiva de este objeto. Esta pasiva te dará más penetración de armadura. Así como un daño extra y ralentización cuando haces contacto con un enemigo después de haber salido del campo de visión del oponente. Vayamos con las botas. Las botas que utilizaremos serán las botas de Jhonia. Para así reducir el enfriamiento de las habilidades de Pyke. Como objeto activable utilizaremos el reloj de éxtasis de Jhonia. Para poder sobrevivir a los ataques explosivos del oponente. Esto nos dará mayor supervivencia en las tinfas. Como cuarto item tenemos el filo de la noche. Este objeto proporciona un aumento de vida que se convertirá en daño por medio de la pasiva de Pyke. Y también nos dará más daño y penetración de armadura. Pero lo más importante es el escudo anti hechizos. Que nos ayudará a evitar una habilidad de CC. Que pueda evitar que hagamos full contacto con el campeón clave de los oponentes. Aquí comenzamos con los objetos situacionales. Recuerda que los objetos situacionales se cambian por el tercer objeto en la build. Cuando sea prioritario construirlos primero. Para así neutralizar alguna situación en la partida. Como primer objeto situacional tenemos la espada de las penumbres. Este objeto se prioriza cuando el enemigo tiene campeones que dejan habilidades que se vuelven invisibles. Como los hongos de Timo o las trampas de Jin. Pero también sirve para quitar visión. Ya que Pyke es un campeón que necesita negar visión al enemigo. Para así tener un mayor potencial de kill. Y el último objeto situacional será el ángel guardián. Este objeto te servirá contra campeones que tengan mucho daño de ataque y puedan borrarte de una habilidad. Al revivir podrás seguir manteniendo presión y tener más oportunidad de hacer kills con tu definitiva. Pasemos a la runa. Dos de las habilidades de Pyke meten CC. Por lo que llevaremos réplica para así darle más oportunidad de sobrevivir al contraataque enemigo. Y también para hacer un daño extra con la explosión de la pasiva de réplica. La siguiente runa es fragilidad. Por las mismas razones anteriores. Al meter CC los enemigos quedarán marcados y recibirán más daño durante los próximos segundos. Dando así más oportunidad de kills para Pyke y su equipo. Como segunda runa menor llevaremos Cazador Titán. Esta runa nos dará más vida y tenacidad con cada kill que realicemos. Al ser Pyke un asesino, esta runa puede escalar muy rápido logrando así reducir el CC que tanto afecta a Pyke. Además la vida extra se convertirá en daño extra gracias a la pasiva de Pyke. Y por último llevaremos Pionero. Esta runa habilita que podamos movernos más rápido estando en el río, maleza o fuera de combate. Al ser Pyke un asesino furtivo con mucho roaming. Esta runa nos ayudará a generar jugadas en otras líneas para así sacar ventaja en juego temprano. Pasemos a los hechizos. El primer hechizo que recomiendo es el Flash. El Flash te ayudará a poder alcanzar a los oponentes para poder tirar tu combo de manera más cómoda. O en caso de que lo necesites, poder salir vivo de las teamfights. Después de que recibas todo el daño de las definitivas del enemigo. El otro hechizo que recomiendo es el Ignite. Este hechizo te ayudará para asegurar las kills del enemigo. Pero también será tu única fuente de heridas graves contra campeones de mucha curación. Bueno, espero que les haya gustado esta guía. Por favor déjenme en los comentarios su opinión sobre Pyke y cualquier otra cosa que quieran preguntar. Recuerden que siempre intento leerlos a todos. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.